Estamos con Arremina Testino, que es periodista, arquitecto, hay varias cosas, pero ella está organizando un festival muy interesante, muy novedoso, que se llama Amalamar Fest, el de 30 de noviembre, en Chorríos, en el Muelle Pescadores de Chorríos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste esto de Amalamar Fest? Bueno, es dentro de las actividades que tenemos, somos una asociación cultural, que te publicamos una revista que se llama Amalamar, y esto es el 30 de noviembre, víspera del inicio de la COP, o sea, están en Lima los 12.000 que esperamos, son periodistas, los asesores, ministros del medio ambiente de 200 países. ¿Ah, tú quieres que vayan a...? Bueno, el domingo algo irán a ver, algo irán a hacer, entonces irán a ver el mar, porque hay pocas ciudades en el mundo que están en la costa, estamos ya con el clima cambiando un poquito, entonces estamos colgados en la web de la COP también, entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es ir a mirar el mar, a comer del mar. ¿Qué va a haber ahí? Va a haber, vamos a sacar las embarcaciones del Yach Club, van a salir al mar para decir, somos mar, queremos un mar limpio. Vamos a sacar a San Pedro, que no es su día, pero va a salir también. Ah, aceptado, aceptado. Ha aceptado salir San Pedro fuera de su día. Estamos en los surfistas, los padelistas, va a haber una nadada en grupos, o sea, vamos a hacer una fiesta en el mar para reconocernos que somos mar y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Sí, porque hemos vivido de espaldas al mar. Sí, seguimos viviendo de espaldas al mar, todos los desagües se van al mar y se tratan de manera muy... Y creo que va a haber también cocina, no sé si es música, ¿qué cosa va a haber? Tenemos, hemos invitado a los cocineros emblemáticos, Micha, Maído, Juan, Javier Juan, Chafino, de quién me olvido, de Yachir Sato y Oscar Velarde, los cinco van con pan con pescado, para decir que el pan con pescado es muy nutritivo y que es la manera que lo popular es gourmet, ¿no es cierto? Entonces, no van a decir que puede ser desayuno, puede ser media mañana, puede ser un almuerzo. Y los cocineros, los puestos del muelle pescador van con su oferta normal de ceviches, causas, salteaditos, ¿no? Ah, va a haber un intercambio, digamos, entre los cocineros locales, digamos, del muelle pescador y estos encumbrados. Así es, en vez de hacerle un evento efímero, digamos, que se pueda hacer perfectamente, queremos la poca inversión, la inversión hacerla en el muelle, que es el sitio emblemático. ¿A haber una cierta inversión ahí? Bueno, pintar, limpiar, digamos, gente, a eso me refiero, en lugar de armar kioscos afuera, le podemos donar producto, que eso es lo que vamos a hacerle a ellos para que hagan una buena oferta de ese día, ¿no? Entonces es una fusión entre los dos y además va Bania Macías también y sus bailarines, un homenaje al mar. Así que también eso tenemos este día domingo, que es el día que queremos instituirlo todos los años. Todos los años también. Todos los años para ir aprendiendo que somos mar y que tenemos que cuidarlo, porque realmente lo cuidamos muy poco. Muy poco. No hacemos, a pesar de que hay una propuesta de consumo humano y la transformación de la pesquería en Perú, no hay, digamos, los incentivos. Hay una falta de acuicultura. Y el otro, a mí, Sato, Sato, no, ¿cuál de estos cocineros me decía que no hay lenguado porque se están depredando las algas? No, sí, sí, claro. Y los lenguados se reproducen dentro de la selva de algas, digamos, ¿no? Así es. Es que es una cosa increíble, ¿cómo se puede permitir eso? No, sí, este, y ahora hicimos un... Y lo muy importante para mí ahora es que eso debería ser una... Toshiro, me decía eso. Toshiro. Toshiro, que se hizo un viaje por toda la costa. Sí, sí, sí. Es que no podemos echar los desagües, o sea, somos responsables todos los peruanos y todas las empresas es tener conciencia de que los desagües tenemos que hacer que el Estado refinancie los proyectos de Tahuatl y de la Chira para transformarlos en agua limpia para crear áreas verdes porque se echa bacterias al mar y eso realmente contamina el mar, ¿no? De acuerdo. Bueno, tú tienes una revista que se llama Am... Amalamar. Amalamar, que es una palabra creada por nosotros. Amalamar, Amalamar. Bueno, que es el nombre del festival este también, ¿no? Amalamar, si sale la siguiente edición la próxima semana para la Copi, para el verano. Muy bien. Armida, destino, felicitaciones por esta iniciativa y suerte, éxitos. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Hasta el día lunes. Buen fin de semana.